Hola, buenos días. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de hoy, martes 4 de junio. Una sesión donde empezábamos con bajadas, pero que se ha girado al alza y estamos con subidas bastante destacables en Europa, llegando a llamar la atención el DAX con una subida del 0,93%. Aquí tenemos el gráfico diario. ¿Sorpresa? Pues no, justo nos hemos parado a la altura de la confluencia, de la media de 200 y de la media de 100. Esos niveles ya saben que a las primeras de cambio son muy, muy, muy difíciles de pasar. Lo decimos siempre, que es un punto ideal para ponerse a la contra con stop ceñido. Así que, al margen de las cosas que vamos a ver a continuación, principal motivo de rebote este, en Europa llegamos a soportes muy importantes. Tenemos en divisas una clara debilidad del dólar, que está dándole alas al oro. Se decía que el dólar iba a estar muy fuerte por la guerra comercial, pero no está siendo así. La excusa que se está poniendo es que hay una oleada de rumores de que van a bajar tipos en Estados Unidos. Y puede ser, porque Bullard, así lo dijo ayer, que a estas alturas y conforme están las cosas se pueden bajar tipos, y se está achacando la bajada del dólar a esta posibilidad de bajada de tipos. Pero cuando ya estaba esto encima de la mesa, el dólar estaba subiendo, con lo cual no es tan fácil de entender, pero el caso es que el dólar está muy débil. Los bonos, como una moto, no paran de subir. Todos los bonos del mundo están subiendo con mucha fuerza ante todos estos rumores y comentarios de posibles bajadas de tipos de interés. Hoy el Banco Central Australiano ha bajado tipos, el BCE se cree que puede hacer algo parecido, y los futuros americanos sobre fondos federales están descontando, como está puesto en portada de la web, pues casi a un 100% que va a haber bajada de tipos antes de finales de año y un 65% de posibilidades de que puede haber bajada el mes que viene. De ahí que, lógicamente, pues los bonos están subiendo. El petróleo se mantiene débil con una caída del 1,20%. ¿Las claves de la subida de hoy? Pues la primera clave la tenemos que buscar aquí. Uy, que se me ha ido la pantalla. Este sectorial bancario italiano, que como pueden ver, sube 2,24%. 2,24%. Esta subida viene porque ayer Conte tuvo palabras bastante tranquilizadoras respecto a todas las amenazas que había vertido Salvini. Esto ha tranquilizado al mercado y al subir los bancos italianos de esa manera, pues el sectorial bancario europeo, como vemos aquí, gana 1,55% y está impulsando los índices al alza. Segundo motor de la subida de hoy, automoción. Automoción estaba muy machacada últimamente por la guerra comercial y hoy rebota con fuerza gracias a las subidas de Daimler y de Volkswagen, después de subidas de recomendación y por buenos datos de ventas de los coches europeos ayer en Estados Unidos. Entre los bancos y automoción, pues ahí tenemos dos pilares muy fuertes para la subida. Una subida que podría ser mayor si no se viera frenada por la bajada de la tecnología, que está siendo castigada por el desplome que tuvieron ayer los FANG en Estados Unidos. Por último, comentar que se ha dado el dato de la eurozona de inflación, que ha quedado algo más bajo de lo esperado, con lo cual el BCE no tiene posibilidad alguna de llegar a su objetivo y esto, evidentemente, pues ha fortalecido más aún esos bonos que allá de por sí están con muchas ganas de subir. Gracias y hasta el vídeo de cierre.